Andrés Vanegas recogió su primer fósil a los 11 años y 22 años después, su colección se convirtió en un museo. Lo que empezó como un juego y un sueño de un niño campesino, es lugar de peregrinación de científicos, astrónomos, paleontólogos y antropólogos de todo el mundo. Eduardo Contreras recorrió el desierto de la Tatacoa con Andrés, detrás de las huellas de un dinosaurio. Para mí los fósiles, siempre lo he dicho, son parte de mi familia. Además, descubrir una nueva especie, traer a la vida un animal que habitó esta zona y que eres la primera persona en verlo, es algo difícil de describir. Lo de Andrés Felipe Vanegas con los fósiles fue algo así como un amor a primera vista. Nació en el desierto de la Tatacoa y pasó toda su infancia jugando con piedras y arena. Cuando tenía 11 años, en medio de una caminata por este lugar que parece sacado de una película, encontró lo que en ese momento pensó era una piedra con forma puntiaguda. Me vine para acá y empecé a curosear, a buscar, cuando de repente encontré esa pieza, ¿sí? Y me causó gran curiosidad, entonces yo seguí buscando, yo la guardé y ya luego volví y recogí otra. Y entonces yo dije, guau, ¿esto qué es? Por eso le pregunté a mi abuelo, mi abuelo me decía que era un cachito de piedra, que él encontraba cuando era niño mucho, pero no obtenía una respuesta clara de qué en realidad podría ser. Andrés creció en una familia campesina de La Victoria, una vereda en la zona norte de la Tatacoa. Nadie en la escuela le explicó qué era lo que había encontrado. La gente de la zona especulaba incluso que eran restos del diluvio universal. Antes de la era del internet y la hiperconectividad, se demoró varias semanas en encontrar la respuesta. Un buen día, un primo tenía una cantidad de libros que le habían enviado una tía desde Bogotá y dentro de esos libros había una cartilla que hablaba de dinosaurios. Y empecé a leer y cuando empecé a entender que lo que me había encontrado no eran unas rocas, sino que eran unos fósiles de animales que habían habitado hace millones de años. Uno era una pinza de un cangrejo y el otro era un diente de un cocodrilo terrestre que habitó acá en el desierto de la Tatacoa. Ese descubrimiento le partió la vida en dos. Tiene 33 años y aunque no estudia una carrera universitaria, ha trabajado junto a científicos del mundo entero y desenterrado del suelo del desierto fósiles de animales que vivieron hace 13 millones de años aquí. Algunos de estos especímenes son únicos en el planeta. A través de los fósiles he aprendido que han habitado en nuestro territorio, por ejemplo, animales gigantes, como por ejemplo un perezoso terrestre de más de 7 metros de largo, por ejemplo, tortugas gigantes de agua dulce de más de 3 metros de diámetro, caimanes gigantes de más de 10 metros de largo. Andrés es apasionado, inteligente y meticuloso. Pero recuerda claramente que cuando descubrió los animales increíbles que habitaron su tierra, se obsesionó. Las necesidades y la pobreza nunca fueron un obstáculo. Contrario a muchos jóvenes, no se dedicó a tirar piedras, sino a recogerlas. Convenció a su hermano y a varios amigos de recolectar ese tesoro que no parecía importarle a nadie. Y sin querer, eso le cambió la vida y generó una revolución en esta vereda de la Tatacoa. Como nuestra casa se estaba llenando de fósiles por todo lado, entonces nuestro abuelo nos había heredado la casa que era de los bisabuelos, una casita en Bareque. Ahí empezamos a guardar los fósiles, fue como nuestro primer museo. A nosotros inicialmente nos llamaban los locos recogepiedras, porque la gente nos veía recogiendo los fósiles, pero no sabía en realidad qué estábamos haciendo. Pero en 2012, cuando se graduó de bachillerato, Andrés, el loco recogepiedras, tuvo que hacer a un lado su pasión y encontrar un trabajo para ganarse la vida. Empecé a trabajar como guarda de seguridad en la Universidad Surcolombiana de la ciudad de Neiva. Entonces fue el único espacio donde pude encontrar empleo. Pero los fósiles no lo iban a dejar en paz. Allí conoció a Roberto Vargas, un geólogo que dirige el museo de la universidad. Durante seis años de trasnochadas, como guardia de seguridad, se escapó a sus clases para aprender sobre suelos y rocas. Así se volvieron amigos. El profesor Roberto me llamaba de cariño huachi, porque decía que yo era un huachimán. Y hay algo que él nunca entendía, era cómo un guarda de seguridad sabía de fósiles. Cómo él aprendió esto. Entonces le conté mi historia, le dije que venía del desierto de la Tatacoa y que desde niño coleccionaba fósiles. Entonces a través de todos estos años había aprendido y había conocido un poco sobre toda esta ciencia. La pasión por los fósiles y su sueño del museo pudo más. Andrés renunció y volvió a su casa. Roberto lo conectó con otros científicos y así llegó a Carlos Jaramillo, un colombiano que trabaja en el Smithsonian Institute de Investigaciones Tropicales en Panamá, que viajó a la Tatacoa para conocer su proyecto. Los científicos podamos colaborar con las comunidades donde trabajamos para que el conocimiento se apropie realmente. En ese momento esto era una casa de bareque con un montón de fósiles metidos dentro de la casa. Cuando nosotros recibíamos visitas, nosotros lo que hacíamos era pedir a los vecinos que nos prestaran mesas y entonces en esas mesas nosotros empezábamos a colocar los fósiles. Pero había algo que yo siempre temía cuando yo hacía eso y era que nadie los fuera a tocar porque de pronto los dañaban. Nos encontramos en el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. El Smithsonian Institute le donó los recursos para que el sueño de un grupo de niños se volviera realidad. Así nació este lugar, el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. La cabeza de una tortuga gigante de agua dulce. Y ustedes mismos se pusieron a la tarea de poner los ladrillos y construirlo con tu familia. Nosotros con pica, con pala empezamos a hacer entonces todas las bases para construir. Esta es la cabeza del caimán más grande que hemos encontrado en Colombia. El museo tiene más de 6 mil especímenes fósiles de diferentes especies y varias galerías. Científicos de universidades prestigiosas como Cambridge University y John Hopkins los han visitado y estudian piezas de la colección. A Andrés literalmente se le creció tanto su sueño que tuvo que dejar de lado la posibilidad de estudiar paleontología para dedicarse del todo a consolidar su museo. Que es la cabeza de un marsupial diente de sable que habitó acá en el desierto de la Tatacoa. Lo conocemos comúnmente como zarigüeya diente de sable. Hoy día lo que estamos pensando con mi hermano es apoyar a jóvenes que están llegando aquí al museo, que se están interesando por esta ciencia para que ellos logren ese sueño de ser paleontólogos y pues a través de ellos pues nosotros poder también cumplir un sueño. A punta de pura pasión y esfuerzo, Andrés y su hermano se convirtieron en técnicos que trabajan de la mano de científicos de todo el mundo, extrayendo fósiles de la Tatacoa. Han hecho gran parte de los descubrimientos que nosotros terminamos estudiando. Sin ellos eso tampoco podría haberse dado. Ya la gente sabe que se encuentra algo en su finca cuando está arando para sembrar arroz o lo que sea en esa zona y se encuentra con algo interesante, llama inmediatamente a Andrés, Andrés nos llama a nosotros, nos envía una foto obviamente de celular, lo que sea, le decimos listo, sí, vale la pena, tenemos que hacer un rescate rápido y él ya lo sabe hacer. Edwin Cadenas, geólogo, doctor en paleontología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y estudios postdoctorales en la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Creció en Zapatoca, Santander y como Andrés se enamoró de los fósiles cuando era niño. Hoy es una autoridad en la materia. Describió en la Tatacoa la especie de tortuga de agua dulce más grande que ha existido en el planeta. La paleontología es esa disciplina científica que estudia todo lo que es el registro fósil. En pocas palabras es estudiar también el origen y evolución de la vida en este planeta y la única forma de entender eso, de cómo ha cambiado a lo largo de millones y millones de años es a través de lo que queda preservado en las rocas. Nos internamos en el desierto que en realidad es un bosque seco junto a Edwin y Andrés. Esta es una de las zonas más ricas en fósiles en toda la Tatacoa. Es difícil imaginar que este lugar árido hace más de 13 millones de años era una selva húmeda tropical como el Amazonas, atravesada por ríos, lagos gigantes y sabanas como los llanos orientales. Muchos de los fósiles que encontramos ahí la preservación es excepcional. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo se preserva el huesito, el diente, sino que incluso podemos ver dentro de los huesos y encontrar preservación de células, del tejido, de las fibras, del colágeno que hacían parte de estos organismos. Y por eso es algo que es difícil de encontrar en muchas otras localidades o en muchos otros países en el mundo. Durante horas, sin importar el calor ni la arena en los ojos, Edwin, Andrés y el equipo limpian la zona y extraen con precisión quirúrgica un fósil de las entrañas del desierto. ¿Qué encontraron y qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, acá encontramos un caparazón de una tortuguita, más o menos de unos 20 centímetros de grande y lo que estamos haciendo acá, posterior a excavar, a limpiar un poco más el área, a remover la roca, lo que estamos haciendo es un proceso de enchaquetado con yeso. ¿Qué es enchaquetado? Algo similar cuando alguien tiene una fractura de un hueso y un doctor, obviamente, hace el yeso para inmovilizarlo. Es parte de esa misma dinámica. Entonces, lo que hacemos es protegerla, cubrirla con este yeso que nos permite estabilizar la pieza, en este caso el fósil. Llevamos el fósil al laboratorio de última tecnología en el Museo de Historia Natural de la Tatacoa. William Anders, un astronauta del Apolo 8, donó los recursos para construirlo. ¿En qué nivel está este laboratorio? Es un laboratorio donde podemos hacer las mismas preparaciones mecánicas que se hacen en el Field Museum de Chicago, en el Museo de Historia Natural de Nueva York o en cualquier otro museo donde se haga preparación de vertebrados. Así, desde este laboratorio en un rincón del Huila, se han preparado y fotografiado fósiles para publicaciones científicas prestigiosas, descubrimientos de especímenes que han dado la vuelta al mundo. Nosotros tenemos que eliminar el no se puede. Nosotros creemos que muchas veces si el Estado colombiano, por ejemplo, no nos proporciona los recursos, no nos proporciona los materiales, nosotros no podemos hacer nada. Y resulta que sí. Y resulta que este proyecto es la muestra de que con pasión, con responsabilidad, con entrega, con compromiso, en una comunidad en la que es una comunidad de pocos recursos, logramos sacar adelante un proyecto de esta magnitud que hoy día ha cruzado las fronteras. Después, Andrés nació en el segundo lugar más árido de Colombia y le sacó el jugo. El niño recoge piedras, se transformó en el artífice de un museo visitado por más de 10.000 personas de distintas nacionalidades y por científicos de las universidades más prestigiosas del planeta. Con la misma pasión con la que recogió su primer fósil a los 11 años, se levanta cada día a trabajar. Su sueño no para de crecer. Hace algún tiempo, Andrés descubrió restos fósiles mucho más antiguos. Paleontólogos trabajan en el hallazgo y se espera que en el 2025 sea publicado en revistas científicas porque parece tan grande como un tiranosaurio. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.